Y aquí está gente de youtube, sean bienvenidos a este nuevo vlog En esta ocasión vamos a hacer unas cuantas cositas El día de hoy es un... Es sábado y está un poquito ocupado el día Ya hice un trabajito ahí de mecánica Ya lo terminé Primero voy a ir a vender una cámara Una GoPro Hero 7 Que era de la que usaba para hacer las dos tomas La verdad me encantaba mucho esa cámara Me gusta como se ve la imagen El video se ve bastante bien Se ve excelente, me gusta muchísimo Sin embargo no me encanta de que no tenga la opción De ponerle un micrófono externo Como es esta cámara que estoy usando Y pues a mi me gusta mucho Usar micrófono externo porque Quiero darles un mejor video de calidad de audio Y luego si ya escuchan Ahí esos cotorros que no dejan grabar a gusto Pero pues ni modo Ah como quiero a mis cotorritos Pero pues bueno vamos a empezar con este video Ahorita les voy a mostrar la cámara que les digo que voy a vender Y vamos a ir también a la paquetería Para ir a recoger unas cuantas cosas De carros y también los vlogs Va a ser un equipo para que pues sea mejor esta Pues ahora si que hacer una mejor calidad de video Así que pues bueno vamonos Pececito no hace nada de ruido A diferencia de aquellos cotorros Cállense no me dejan grabar a gusto Cállense Y aquí la tenemos La cámara Como les digo es una Hero 7 Silver Les digo que me encanta como se ve Sin embargo pues ese es lo malo El único detalle de que no tiene la opción De ponerle un micrófono externo No sé porque esta no No está así ni la White Creo es la que tampoco tiene la opción Solo la Black Es la que La que si permite tener un micrófono externo Pues esta es la que vamos a vender Pues bueno ya la traté Ahorita ya voy a ir con el Con la persona Con la que Hice el trato Para dársela Le voy a dar la cámara El housing Y una memoria de 32 GB Así es como la publiqué Y si recuerdan Que les había dicho Que no tenía Nada para la GoPro Para hacer punto vlogs Aquí tengo La carcasa original Sin embargo esta es la sumergible En la cual no puedo meterle El micrófono por acá Por eso no he hecho ninguno Y para eso vamos a ir a la paquetería Porque encargué uno Parecido a este Que es así Más Más expuesto Bueno como que más sencillo Y creo que va a ser mucho mejor Para la ocasión de De grabar moto vlogs Y otras cositas Yo creo también Va a ser mejor Y este pues es el original Y como les digo es el sumergible Y no tiene los orificios Para Para meterle ahí El micrófono Y vamos a listar las cosas Para ya hacer la entrega Y pues seguir con este día Que siento que va a ser Un poquito pesado Pero pues espero Y nos la pasemos bien Y pues bueno gente Ya llegamos de la paquetería Y de entregar la cámara Ya se fue en la GoPro Pues ni modo Ya tocaba cambiar de dueño Pero pues es para una buena causa Así podremos modificar más la moto Y los carros Así que pues bueno Llegando justamente Mi hermano recibió un paquetito También es de Mercado Libre Ya no recuerdo que compré La verdad Este me estoy haciendo muy adicto A compras por internet Así que pues Creo que voy a necesitar ayuda Para eso Para ya no andar comprando En cualquier cosa Por internet Es que la verdad Encuentras muchas cosas ahí De todo Y a veces están Mucho más baratas Que en otros lados Pero pues bueno Vamos a enseñarles Lo que les decía Que era para la cámara Y bueno Aquí ya podemos ver Que tenemos dos cajitas Dos cajitas misteriosas Las cuales Esta la vamos a dejar Para después Ya vi más o menos Que es Y no quiero Arruinarles la sorpresa El alerta de spoiler Es para una modificación Que se viene Para que se suscriban Al canal Y estén atentos De los demás videos Así que esta la dejamos de lado Y nos vamos a enfocar Solo a esta chiquitita De aquí Vamos a empezar A abrir Y a ver Que es lo que tenemos Pues como siempre Ya les he dicho En muchos de mis videos Compro en Mercado Libre Vamos a empezar A abrir esto No me critiquen De mi manera De abrir los unboxings La verdad es que Para esas cosas No son muy cuidadosos Puedo cuidar Bastante bien El contenido Y los productos Pero para el unboxing No me importa tanto Así que pues Bueno Aquí ya está Y lo que tenemos Es una caja Y otra caja Bueno Esta ya nos sirve Esta es la que nos importa Vamos a abrirla Miren Esta es una carcasa Para la GoPro Como les dije En la que tengo De La que es la original No tenía este orificio No tenía este orificio Para poder usar el micrófono Y esta si la tiene Aquí está Este es para el botoncito Y este es para el otro Para grabar Aquí lo tenemos La base El tornillo Y acá tenemos Unas almohadillas Muy bonitas Y esto de acá Es un micrófono De esos externos Y un adaptador Para De la mini USB A jack 3.5 La verdad Este quise comprar Esto ya Para no estar usando El micrófono Lavalier Y Tener las manos Más libres Y así poder Este Hacer Pues más cosas Las cosas más fáciles Vaya Está muy bonito Este Y se ve de una Muy buena calidad Vamos a abrirlo Aquí lo tenemos Es un micrófono Doble Con el que grabo Pues ya han visto Que es el Lavalier Y ese Normalmente Lo quería usar Para Para los motoblogs Pero Nunca Bueno No había visto aquí Este Audífonos así Externos Y Este adaptador La verdad Jamás lo había visto Ni en la plaza De la tecnología Ni en Radio Shack Ni en Esteren En Mercado Libre Estaba barato Pero Era de China Y tardaba muchísimo En llegar Y este llegó Justamente Hoy Que ayer lo pedí Justamente Perdón Y llegó Y llegó Llegó Muy rápido Y fue Bastante barato Todo esto Todo esto Me costó Aproximadamente 350 pesos Mexicanos Igual les dejaré El link En la descripción Este tiene Sus almohadillas Protectoras Para el ruido Para el ruido De exterior Para que el aire Y esas cosas No se alcance A escuchar Creo que Se ve Se ve Bastante bien Vamos a probarlo Ahorita Estamos grabando Con el avalier Ahora vamos a cambiar De audio Ustedes me dicen Que tal se escucha Estos son los micrófonos Que vamos a probar Y ustedes me ayudan A decidir Cual usar Este es el que Acabamos de adquirir El que les digo Que es Un micrófono externo Para ponerlo Directo a la cámara Y este es El avalier Que uso Normalmente En la GoPro Aquí tiene La entrada De mini USB El que Normalmente uso Con la cámara Y este Es otro avalier Que tengo Con el cual Empecé a grabar Con el celular Este ya es De auxiliar Este es De la marca RadioShack La verdad Siento que tiene Una muy buena calidad En cuanto a Percibir el sonido De la voz Creo que Hace un muy buen Trabajo Y este No hace tanto Esa No Percibe tanto El sonido De la voz Pero creo que Lo hace bastante bien Este siento que Es mejor Para ponerlo En los Motoblogs Para que No haya tanta Para que no se escuche Tan feo el audio En el casco Ya que lo tengo Normalmente muy pegadito A mi boca Y Siento que Se satura muy Fue el audio Con este Y con este Creo que Está bastante bien Así que Yo creo Este se va a quedar Para los Motoblogs Y ahora vamos A probar este Primero Les voy a dar Un ejemplo De como se escucha La pura cámara Y luego Vamos a pasar A este Después a este Y el último Este Y ustedes me dicen Cual es el que más les agrada Cual se escucha mejor Este es el micrófono De la cámara La verdad Siento que se escucha Mucho El sonido Del exterior Por eso Casi no me gusta Usarlo Y siento que Mi voz No lo alcanzan A percibir Muy bien A diferencia De con el micrófono Así que Pues este es El sonido De la cámara Y ahora Este es el Sonido Del micrófono Externo Siento que Se escucha Bastante bien Bastante decente Pero no sé Ustedes Díganme Y la gran Ventaja De esto Es que Ahora sí Podría usar Solo una mano Para la cámara Y la otra Para hacer más cosas Y ya no tendría Que detener El cable acá Y ahí estorbando En todos lados ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tal se escucha? Los veo en sus comentarios Ahora este es El sonido Del micrófono Con la entrada De la mini USB Con el que He grabado La mayoría De mis videos Siento yo Que se escucha Mejor Si lo pongo Más cerca De mí Ya que Alejado Siento que No percibe Muy bien El sonido Y este es El micrófono De la marca RadioShack Siento que Tiene una calidad De sonido Increíble Siento que Es muy bueno Pero si lo pongo Cerca de la cámara Alcanza a percibir También sonido Del exterior Ahorita lo tengo Pegadito a la cámara Y este Lo malo Es que si lo acerco A mí Si lo pongo Acerca de mí Se llega a saturar Muy feo el sonido Porque ya lo llegué A probar Con mi celular Antes Cuando no tenía Esta cámara Grababa con el celular Y sentía que No sé Saturaba mucho El sonido Si me lo llegaba A acercar Si lo llegaba A poner más cerca Siento que Escuchaba muy Muy feo Incluso si lo tengo Por acá Siento que Se escucha Demasiado Y lo malo De este De RadioShack Es que pues Tengo que estar Igual Sería lo mismo Que con el De entrada De mini USB Tener Tener El cablezote Aquí Tener La mano Ocupada Que es lo que Ya no quiero Pero siento Que tiene una buena Calidad de sonido Igual ya Lo podría usar así Y ya también Se escucharía bien Pero pues La idea era Tener un micrófono Externo Para que ya no Esté ahí Con cables O estorbando Pero pues Igual Luego compro otro Solo quería probarlo Y que me dieran Su punto de vista Al menos Ya tengo el adaptador De auxiliar A mini USB Ya si podré Comprar otro Después A lo mejor Igual hay en RadioShack Que la verdad Salió bastante bien Este micrófono Encontrar uno De esos que parecen Como colita de ardilla Este A lo mejor Con ese Estaría también Muy chido Y tendría Una calidad Muy buena Es cuestión De ir probando Y pues la idea Es mejorar Los videos Para ustedes Para que lo disfruten Mejor Así que pues Así voy invirtiendo Poquito a poquito Para tener Una mejor calidad De video Ya después A lo mejor Me compro una cámara Mejor Este Más profesional Donde Me pueda hasta ver Para tener Unas mejores tomas Pero pues Eso ya más adelante Ya veremos A ver si pasa Y también ya podremos Retomar Ahora si Los motoblogs Que era algo De lo que ya quería hacer Ya se va a poder Así que esperen pronto Un motoblog De momento Eso sería todo Por el vlog Del día de hoy Espero y les haya gustado Que se suscriban Y que le den like Gracias por el apoyo Y nos vemos En otro próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!